Amigos de Noticel, muy buenos días. Todavía queda una vaguada cercana a Puerto Rico y aunque no tendremos lluvias de tanta fuerza o intensidad como tuvimos en el día de ayer o con tanta cobertura, aún en el día de hoy vamos a estar recibiendo algunos aguaceros para el área metropolitana y sectores del interior y noroeste de la isla. Este fin de semana será de forma similar. No creo que el pronóstico de la zona noroeste quede fuera de lluvias porque el calor, la humedad que hay en el ambiente, la inestabilidad que provocan, las bajas presiones que están actualmente en Centroamérica y sobre todo hacia el este del Caribe estarán manifestándose en el desarrollo de aguaceros o tormentas eléctricas aisladas. Para la semana que viene todavía los modelos están trayendo bastante humedad en forma temporera, pero bastante seguida en la medida que corra la semana entrante. Por lo tanto, por el momento, aquellos sectores que ya han recibido bastante lluvia, como es el sector desde la zona del norte de Villalba y continuando hasta Maricau y Mayagüez y todos los pueblos del interior de la isla, deben tener mucha cautela con la probabilidad de que ocurran inundaciones urbanas o de quebradas, incluso o algún deslizamiento menor por la saturación del terreno. En el mar, todo tranquilo, las olas están entre uno a cuatro pies, el viento sopla del sureste de 10 a 15 nudos. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.